...de las semifinales... ...Antonio Davis... ...turno para Antonio Davis que parte de un 53... ...con cierta comodidad para acceder a las semifinales... ...aunque aquí nadie debe confiarse... ...efectivamente, y menos los que actúan en primer orden... ...cuando no entra el balón hay opción a un segundo intento... ...está contemplado en el reglamento de la competición... ...la posibilidad de hacer un segundo intento... ...si hace el mismo tipo de mate no era malo, era espectacular... ...ahí vemos la representación de nuevo... ...como bambolea el balón de abajo arriba... ...e intentándolo meter a aro pasado... ...pero creo que ha calculado un poquitín mal... ...ha cambiado, eh... ...si ha cambiado ha ido a asegurar... ...buscará una media de 8 o 9 puntos... ...en los jueces... ...para asegurar ese pase que tú decías... ...pero no debe... ...no debe confiarse... ...no te... ...vete como la lleva... ...en el cogote durante... ...una décima de segundo, un segundo y medio... ...54... ...con 107... ...ahí pienso que han estado un poquitín generosos... ...los miembros de este lado... ...yo creo que el público también... ...lo ve así... ...la bronca... ...es la mejor de la tarde... ...hasta ahora no había habido ninguna como esta... ...eso de entrada significa un empate... ...si no me equivoco... ...sí pero como se han de clasificar dos de la Lega... ...y dos de la CB para la final... ...para la semifinal... ...de momento Vingen-Germen y Davis... ...llevan vidas separadas... ...no paralelas... ...cada uno comanda la clasificación de su grupo... ...Winslow... ...que no tiene... ...claro... ...tiene que arriesgar... ...para llegar a la semifinal... ...bueno... ...marca de la casa también... ...poca carrera... ...balón abajo... ...durante mucho tiempo... ...ahí todavía está... ...abajo... ...lo empieza a subir... ...y lo saca de atrás del todo... ...roza un poco... ...justito rozando el aro... ...vamos a ver cómo le valora... ...el jurado... ...ahí vemos la repetición... ...es la otra toma... ...54... ...no... ...hay diez y todo... ...uy... ...y... ...36... ...56... ...se va a los 110... ...el factor campo... ...se está teniendo su influencia... ...ahora le tocará el turno a Albert English... ...bueno pues con el 110... ...Winslow... ...ha metido un pie en la semifinal... ...y ahora English... ...que ha sido el que ha tenido la segunda mejor marca... ...en la primera ronda... ...que intentará forzar... ...pero parece que en el bando italiano... ...la semifinal está mucho más clara... ...bueno... ...comodito, comodito... ...sin complicarse la vida... ...yo creo que sí... ...va a ser otro semifinal... ...vean que pone el pie... ...justo donde acaba... ...el círculo de la zona... ...o sea que el salto es cortito... ...estos hay quien los hace desde la línea de tiros libres... ...el jurado baja la puntuación... ...40... ...hay un cartón que no... ...se acaba de ver... ...47... ...hombre, es peligroso, ¿eh? ...103... ...se puede quedar... ...se puede quedar en la calle... ...deligroso, ¿eh? ...se recibe el esfuerzo... ...que ha hecho también 47 en la primera ronda... ...se lo tiene que jugar al todo por el todo... ...bueno, cuídate... ...levanten la vista del periódico... ...no se despisten... ...ahora fíjense que viene... ...Chandler Thompson... ...muy interesante... ...daba la sensación... ...que lo sacaba por un lado... ...creo que lo ha cambiado... ...vamos a ver... ...parece que la va a dejar... ...por el lado próximo al tablero... ...y luego lo cambia de mano... ...y ya cuando cae... ...efectivamente... ...es muy difícil, ¿eh? ...es muy difícil, ¿eh? ...interesante... ...muy difícil... ...ha llegado muy injustito... ...pero ese esfuerzo... ...en dar la sensación... ...que sube por un lado... ...pero el balón... ...va por el otro lado... ...y lo mete a dos manos... ...no a una mano... ...a dos manos... ...que todavía es más difícil... ...creo que está ahí... ...su dificultad... ...de así... ...el jugador a cambiar... ...58... ...118... ...el primero de largo... ...y ya está en semifinales... ...con dos matches muy distintos, ¿eh? ...espectaculares... ...hay que tener en cuenta... ...que Chandler Thompson... ...vive... ...10 centímetros por debajo... ...que el resto de los participantes... ...que casi dos... ...y 13... ...por debajo de Anderson... ...esto hay que tenerlo en cuenta... ...ahí viene... ...vamos a ver si Terry Teagle... ...decide si... ...si... ...esto ya es... ...coordinación, ¿eh? ...y yo creo que... ...no sé si va a superar... ...56 puntos... ...que es lo que necesitaría... ...le van a meter, ¿eh? ...si le dan 57... ...entra en semifinal... ...y ahí van a entrar... ...Antonio Davis... ...y Terry Teagle... ...vamos a ver la puntuación... ...es el primer jugador... ...que utiliza... ...el lanzamiento a tablero... ...antes lo ha intentado Anderson... ...pero ha fallado... ...se puede utilizar... ...todo lo que se quiera, ¿eh? ...y a una mano, ¿eh? ...vamos a ver que creo que sí... ...10, 20, 40, 58... ...esto lo coloca en 105... ...y deja fuera a Albert King... ...Davis y Teagle entre mis finales... ...se puede utilizar en este concurso... ...cualquier objeto, persona... ...lo que se quiera... ...que en otras ocasiones... ...no se había permitido... ...ha habido alguna vez... ...que se ha dicho que no... ...aquí se puede usar... ...como hacía el gorila... ...poner un montón de chavales... ...si se quiere... ...un mini-tramp también vale... ...lo que haga falta... ...eso ya no vale, ¿verdad? ...un mini-tramp... ...no, porque... ...entonces... ...hombre, como no queda especificado... ...qué objetos... ...si pasa por encima sin tocarlos... ...ojo, ¿eh? ...que vienen tres cuartos de campo... ...cuidado, cuidado ese hombre... ...si se les va la fuerza por el camino... ...acuérdate... ...cuando los chavales pequeños... ...juegan al fútbol y van a lanzar un penalti... ...se van a la otra punta del patio para... ...y llegan que ya no pueden chutar... ...ha cambiado, ¿eh? ...ha cambiado... ...después del error... ...va a asegurar... ...espaldas... ...se aguanta un poco ahí arriba... ...para que le den más puntos... ...pero... ...lo va a tener complicado, ¿eh? ...necesita... ...para superar a Ricky Williams... ...cincuenta y siete... ...cincuenta y siete necesita, sí... ...es por la tienda... ...el jurado tiene que levantar... ...no, ocho... ...cuarenta y ocho... ...cuarenta y ocho... ...cuarenta y ocho... ...pues estos se quedan ciento dos... ...y tenemos... ...a Davis y Tigel por la Lega... y a Winslow y Thompson por la ACV Winslow creo que están respondiendo bien a las expectativas, creo que hay un poquitín de sorpresa en el bando italiano esperaba muchísimo más de Greg Anderson primera vez que hay concurso de mates pero muchos de ellos vienen de la NBA que ya lo han visto otras veces y que es la primera vez que juega en Italia por lo tanto no influye mucho ahora en semifinales también hay dos intentos para cada concursante guardando tres para la final si se sigue el orden previsto el primero será Antonio Davis primero sea que Terry Teagle antes que Davis Terry Teagle creo que ha jugado con la baza favorable de ser el último en la anterior serie y eso le ha permitido saber que tenía que arriesgar mucho para superar lo hecho por Albert Inglis ahora le sucede todo lo contrario él sale de inicial y va un poco a ciegas de finalidad ahora le D real antes que la Baza se les dañe que la Baza una que la Baza el yo ya